Hola a todos, bienvenidos a puntillas y manualidades con Mickey Roo. Hoy mis amigos vamos a hacer una puntilla más, vamos a hacer este tipo de puntillas con motivos sobresalientes. Espero y les agrade, vamos a realizarlo en nuestra muestra. Aquí lo tengo en dos tonos, me gusta realizar esta puntilla en tonos matizados porque sobresalen muy bonito estos motivos que sobresalen. Bueno, pero para la muestra, para ustedes, para que me puedan seguir el paso a paso, lo voy a hacer en un color blanco para que ustedes puedan ir viendo donde vamos a ir realizando cada paso de esta puntilla. Bien, vamos a comenzar, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y vamos a cerrar nuestro circulito de nuestras 8 cadenas con un punto deslizado. Vamos a cortar el sobrante del hilo. Aquí ya tenemos un círculo pequeño de 8 cadenas. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, lazamos y realizamos un macizo. Así nos va a quedar. Bien, vamos a subir con 3 cadenas. En medio de lo que es las 3 cadenas y el macizo, haremos un medio punto. En esta forma. Vuelvo al azar y realizo otro macizo más. 3 cadenas. Nuevamente, en medio de los 2 macizos, un medio punto. Aquí llevamos 2 macizos. No vamos a contar ahorita las 3 cadenas con las que subimos. Vamos a contar nada más los macizos que vamos realizando. Aquí llevamos 2, nos faltan 3 más. Vamos a hacer el siguiente. 3 cadenas y medio punto. Lanzamos. Siguiente macizo. Sería el número 4. 3 cadenas y medio punto. Nos falta un macizo más. 3 cadenas y medio punto. Bien, aquí tenemos la mitad del motivo. Vamos a decir, este que tenemos aquí. Vienen siendo como si fueran unas maripositas. Bien, entonces aquí ya tenemos la primer alita. Vamos a bajar con 3 cadenas y vamos a fijar en nuestro círculo con medio punto. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra primer ala. Que sería de nuestra primer mariposa que va en lo que es la punta de este triángulo. Que es este motivo que estoy tocando. Bien, vamos a hacer la siguiente parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Subimos nuevamente con 3 cadenas. Lanzamos. Macizo. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. Llevamos un macizo. Segundo macizo. 3 cadenas, medio punto. Macizo número 3. 3 cadenas y medio punto. Macizo número 4. 3 cadenas y medio punto. Nos falta un macizo más. Que sería el macizo número 5. 3 cadenas y medio punto. Bien, aquí ya tenemos nuestro primer motivo, nuestra primer mariposa. Bien, vamos a subir ahora con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y aquí mismo vuelvo a realizar un macizo. Aquí me salió una especie como un triángulo. Realizo 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el centro donde tenemos el círculo, vamos a hacer otro macizo. 3 cadenas y un macizo más ahí mismo. Aquí ya tengo un segundo triángulo. Bien, realizamos 1, 2, 3 cadenas, lazamos y aquí en la esquina donde tengo el piquito, vamos a decirlo así, vamos a realizar un tercer triángulo. Macizo, 3 cadenas y macizo. Bien, así me va a quedar esta segunda vuelta. Nos salieron 1, 2 y 3 triángulos. En esta vuelta nos van a salir dos motivos como el que acabamos de realizar aquí arriba. Vamos a hacer lo siguiente. Pongamos atención. Vamos a trabajar ahorita en la primera ala de la mariposa que vamos a formar aquí. Para la primer parte, que es esto que acabamos de hacer, vamos a ocupar este primer macizo. Vamos a trabajar hacia abajo. Vamos a hacerlo de una vez. Subimos primero con 3 cadenas. Realizamos nuestro macizo, nuestras 3 cadenitas y nuestro medio punto. Llevamos un macizo. Recuerden que no estamos ahorita contando con las 3 cadenas que subimos. Simplemente estamos contando los macizos que estamos haciendo. Llevamos segundo macizo, 3 cadenas. Ciclo 3, macizo número 3, 3 cadenitas y medio punto. Macizo número 4, 3 cadenitas y medio punto. Macizo número 5, 3 cadenitas y medio punto. Bajamos con 3 cadenitas y fijamos aquí mismo con medio punto. Bien. Aquí ya ocupamos lo que fue nuestro primer macizo. Vamos a pasarnos con medio punto hasta este segundo macizo con el que formamos este triángulo. Y vamos a trabajar hacia arriba ahora. Bien. Entonces vamos a girar y vamos a fijar medio punto para pasarnos a nuestro macizo. Vuelvemos a subir con 3 cadenitas, realizamos nuestro primer macizo, 3 cadenas y medio punto. Macizo 2, 3 cadenas y medio punto. Macizo 3, 3 cadenitas y medio punto. Macizo número 4, 3 cadenitas y medio punto. Macizo número 5, 3 cadenitas y medio punto. Bien. Aquí ya terminamos nuestro... Vamos a acomodar. Así estamos del derecho. Nada más que aquí terminamos hacia abajo nuestros motivos. Aquí... Perdón. Aquí estamos al derecho. Aquí ya terminamos nuestro segundo motivo. Vamos a abrir. Aquí tenemos nuestro segundo triángulo y nuestro tercer triangulito. Vamos a dejar pasar este triangulito del centro y nos vamos a pasar hasta este triángulo que está en la esquina. Bien. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a ir metiendo hacia acá. Por lo tanto vamos a trabajar lo que es este macizo que tenemos aquí. Bien. Continuamos. Vamos a lazar y vamos a trabajar nuestro triángulo de la esquina. Vamos a meter nuestra aguja o nuestro gancho en esta forma para trabajar este macizo de la esquina. Y volvemos... Y volvemos... Más bien, aquí vamos a hacer nuestro macizo. Esto sería lo que vamos realizando en nuestro primer motivo como las tres cadenas. Pero aquí es macizo. Aquí ya no son cadenas. Volvemos a hacer un macizo más que sería el primer macizo. Nuestras tres cadenas, medio punto. Vamos a hacer el segundo macizo. Tres cadenas y medio punto. Macizo número tres. Tres cadenitas y medio punto. Vamos a hacer un macizo número cuatro. Tres cadenas y medio punto. Macizo número cinco. Tres cadenitas y medio punto. Aquí vamos a bajar con tres cadenitas y fijamos en este mismo macizo. Aquí nosotros ya tenemos lo que es... Estamos trabajando en esta forma. Ya tenemos la mitad de nuestro motivo. Continuaremos en el siguiente macizo así como lo realizamos en este motivo de aquí. Por lo tanto, nos vamos a pasar con medio punto. Aquí sí vamos a subir con tres cadenitas y empezamos a realizar nuestros macizos. Nuestras tres cadenas y nuestro medio punto. Nuevamente realizamos este macizo número dos. Tres cadenas y medio punto. Macizo tres. Tres cadenitas y medio punto. Macizo cuatro. Cadenitas y medio punto. Macizo cinco. Tres cadenitas y medio punto. Bien, aquí ya terminamos nuestra segunda hilera de motivos. Así es de frente. Estamos trabajando en esta forma. Y así es de frente. Bien, ahora continuamos nuevamente. Vamos a volver a realizar aquí nuestros triángulos para empezar lo que es la tercera hilera de motivos. Nuevamente vamos a subir con seis cadenas. Lanzamos y realizamos un macizo. Aquí mismo. Aquí sería el primer triángulo. Realizamos tres cadenitas más. Lanzamos. Y en lo que es el centro de nuestro motivo realizamos otro triángulo más. Que sería macizo, tres cadenas y macizo. Aquí llevamos dos triángulos. Nuevamente una, dos, tres cadenas. Lanzamos y donde está la unión de las dos alitas vamos a realizar otro triángulo más. Macizo, tres cadenas y macizo. Tres cadenitas más. Me vuelvo a pasar al círculo del centro y realizo otro triángulo más. Nuevamente tres cadenas y me paso hasta la esquina del motivo o de la alita de la mariposita. Y vuelvo a realizar otro triángulo más. Bien, en esta vuelta me salieron uno, dos, tres, cuatro y cinco triangulitos. Aquí voy a volver a realizar mi tercera hilera de motivos o de maripositas. Vuelvo nuevamente a subir con tres cadenas, lazo y realizo mi primer macizo. Voy a trabajar sobre este macizo que tengo, tres cadenas y medio punto. Y sigo trabajando esta alita de la misma forma como la hemos venido trabajando en los motivos anteriores. Bien, aquí ya tenemos el macizo número cinco. Bajamos con tres cadenas y vuelvo a fijar en este mismo macizo en donde estoy trabajando este motivo. Me voy a pasar al siguiente macizo con medio punto. Para esto vamos a hacer esto y me paso a hacer mi medio punto. Aquí ya me pasé al siguiente macizo. Subo con tres cadenas y vuelvo a trabajar de la misma forma. Bien, aquí ya tenemos el macizo. Tengo el macizo número cinco de este motivo. Realizo el pico que lleva aquí. Y aquí yo ya terminé este motivo. Vamos a endrezar. Este es el frente. Yo ya tengo este primer motivo de esta hilera. Vamos a hacer a un lado la alita. Bien, entonces vamos a dejar pasar este triángulo y nos pingamos al siguiente. Vamos a trabajar de la misma manera. Voy a lazar. Voy a meter en esta... Dejo pasar este triángulo y me paso al siguiente. En esta forma. Aquí realizo mi primer macizo. Aquí ya no son las tres cadenas con las que subí, sino que van a ser macizos. Aquí voy a realizar tres cadenas. Mi primer medio punto. Llevo un macizo. Recuerden que no vamos a contar este macizo, que serían con las tres cadenas con las que subimos. Llazamos y realizamos nuestros siguientes macizos. Tres cadenas y medio punto. Tres cadenas y medio punto. Más hizo número cinco. Tres cadenas y medio punto. Bien, aquí ya tengo la mitad. Vamos a bajar con tres cadenas y fijamos en este mismo lugar. O en el mismo macizo donde estamos trabajando. Bien, ahora voy a subir o voy a seguir trabajando en este macizo que me queda. De lo que es el triángulo que estamos trabajando. Me paso con medio punto. Vuelvo a subir con tres cadenas. Tres cadenas y medio punto. Macizo. Sigo trabajando de la misma forma. Llevo dos. Tercer macizo y tres cadenas y medio punto. Macizo cuatro. Tres cadenas y medio punto. Macizo número cinco. Tres cadenas y medio punto. Cuando estamos a mitad de lo que son. Vamos a enderezar nuestro, nuestra puntilla. Bien, estamos a mitad de la hilera de motivos. No vamos a fijar con tres cadenas y medio punto. Simplemente nos pasamos al siguiente triángulo. Por lo tanto, vamos a seguir realizando lo que son macizos. Bien, vamos a lazar. Vamos a dejar pasar. Aquí ya nada más nos quedan uno y dos triángulos. Vamos a dejar pasar este triángulo y me paso al de la esquina. Entonces, por lo tanto, voy a lazar para realizar mi primer macizo en este triángulo. Bueno, estoy metiendo en esta forma. Vuelvo a realizar otro macizo más. Realizo mis tres cadenas y medio punto. Nuevamente, realizo mis macizos. Tres cadenas y medio punto. Más hizo tres, tres cadenas y medio punto. Más hizo cuatro, cadenas y medio punto. Más hizo número cinco, tres cadenas y medio punto. Aquí sí bajo con tres cadenas y fijo en este mismo macizo. Aquí ya tengo la mitad de lo que es la alita que va o de la mariposa que va a ir aquí en la esquina. Me paso con medio punto al siguiente macizo. Bien, aquí sí voy a subir con una, dos, tres cadenas. Lazo y realizo mi macizo. Tres cadenitas y medio punto. Y continúo trabajando de la misma forma hasta obtener nuestros cinco macizos con sus piquitos. Aquí ya tengo el macizo número cinco. Bien, aquí ya tenemos realizada nuestra tercer hilera de motivos. Nos falta una hilera número cuatro para terminar lo que es nuestro triángulo, que nos va a quedar en esta forma. Por lo tanto, vamos a continuar realizando nuestros triángulos. Bien, vamos a continuar subimos con tres, cuatro, cinco, seis cadenas, lazo y realizo un macizo más. Aquí mismo, donde yo subí con mis seis cadenas. Tres cadenitas más, lazo y me paso al centro, donde está el circulito y realizo un triangulito más. Tres cadenitas y me paso a la unión de estos dos motivos. Tres cadenitas y me paso al centro, donde tengo el círculo de este motivo. Tres cadenitas más y me paso al círculo siguiente. Tres cadenitas más y me paso hasta este extremo de la ala de este motivo. Y realizo el último triangulito que va a ir en esta vuelta. Bien, en esta vuelta me salieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete triángulos. En esta hilera me tienen que salir, vamos a trabajar este triángulo, uno, una primer mariposa, vamos a dejar pasar este, seguimos en la siguiente que sería la segunda mariposa, dejamos este triángulo. Esta siguiente sería la tercera mariposa, dejamos este triángulo siguiente y aquí sería la mariposa número cuatro. ¿Por qué? Porque en esta hilera anterior nos salieron una, dos y tres. Entonces, por lo tanto, en la cuarta vuelta nos tienen que salir cuatro maripositas. Y vamos a trabajarlas de la misma forma como realizamos estas tres hileras que acabamos de realizar. Trabajamos de la misma forma para terminar este triángulo o este motivo. Muy bien, vamos a subir nuevamente con tres cadenas, lazamos y trabajamos sobre este macizo. Bien, aquí ya tenemos nuestros cinco macizos con sus picos, bajamos con tres cadenitas y volvemos a fijar en este mismo macizo en el cual hemos trabajado. Me paso con medio punto al siguiente macizo, para esto vamos a hacer esto, vamos a girar un poquito y fijamos con medio punto. Volvemos a subir con tres cadenas y vuelvo a hacer los mismos pasos que hice anteriormente. Bien, aquí ya tenemos nuestros cinco macizos y sus piquitos. Así me va a quedar. Para hacer el siguiente motivo vamos a dejar pasar este triángulo y trabajaremos el siguiente, realizando los mismos pasos. Para pasarnos al siguiente triángulo, que sería este, vamos a pasarnos con un macizo. Por lo tanto, lazamos y nos pasamos al siguiente triángulo. Y seguimos trabajando de la misma forma hasta terminar todos nuestros motivos. Bien, amigas, hemos terminado la cuarta vuelta o la vuelta número cuatro y nos van a quedar en esta forma nuestros maripositas. Bien, para nuestra puntilla vamos a realizar dos triángulos, como el que acabamos de realizar, como los que tengo aquí atrás. Bien, aquí yo ya los tengo, vamos a dejar. Lo hice en blanco para que ustedes vayan viendo el paso a seguir. Espero me hayan entendido cómo realizarlo. Bien, aquí yo lo estoy realizando en un color amarillo matizado. Bueno, aquí tengo mi primer triángulo. Y aquí estoy terminando mi segundo triángulo. Pero antes de terminarlo, lo dejé en el macizo número tres. Aquí le vamos a hacer sus tres cadenas y medio punto. Vamos aquí con el macizo número cuatro. Aquí yo ya estoy terminando esta alita. Aquí en el macizo número cuatro no le voy a hacer el piquito. Para unirlo, simplemente vamos a unirlo con el motivo anterior. Vamos a decirlo que es este. Y lo unimos en el piquito número cuatro con medio punto. Vamos a hacer aquí nuestro macizo número cinco, que sería el último para cerrar lo que es esta ala. Y unimos al macizo número cinco de esta alita, de este motivo. Bien, aquí nosotros ya unimos. Bueno, vamos a subir con una, dos, tres cadenitas. Y contamos del motivo anterior. Tres cadenas. Y unimos. Y de aquí en adelante vamos a realizar nuevamente nuestras tres cadenas. Aquí ya no vamos a hacer triángulos. Nada de triángulos. Simplemente va a ser macizo, tres cadenas, lazamos y macizo. El siguiente macizo pues en el triángulo. Tres cadenas y unimos en lo que es nuestros, en la unión de nuestros motivos, otro macizo. Tres cadenas, tres cadenas, nos pasamos al siguiente círculo y vamos a hacer macizo. Tres cadenas, nuestro siguiente unión de los motivos, hacemos nuestro macizo. Tres cadenas, en el siguiente círculo, macizo. Tres cadenas, en nuestro siguiente círculo, macizo. Esto lo realizamos para unir a lo que va a ser nuestro encaje. Bien, aquí ya tenemos unidos nuestros dos motivos. De esta forma vamos a unir todos los motivos que realicemos, ya sea lo que vayamos a realizar, ya sea una servilleta, un mantel, lo que ustedes quieran. De esta manera vamos a unir los motivos. Bien, aquí vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a hacerle un este. Aquí vamos a cortar y no vamos a dejar ningún radito de hilo. Vamos a darle un... En esta forma. No se va a notar ahorita que unamos a lo que es nuestro encaje. Bien, vamos a utilizar nuestro pedacito de encaje. En nuestro pedazo de encaje vamos a hacer medio punto, cuatro cadenas, medio punto, cuatro cadenas, hasta obtener 19 medios puntos en nuestro encaje, con nuestro mismo hilo que estamos utilizando. Aquí vamos a hacer medio punto, cuatro cadenas, medio punto, cuatro cadenas, medio punto, punto, cuatro cadenas, medio punto, hasta que obtengamos 20 medios puntos encima de lo que es nuestro encaje. Esta vez, esta va a ser la base para unir nuestra puntilla. Bien, aquí ya tenemos la base en donde vamos a fijar nuestra puntilla. Vamos a subir con tres cadenas y vamos a fijar en este primer, primer macizo que tenemos aquí, con medio punto. Vamos a hacer nuevamente tres cadenas y fijamos al siguiente medio punto que tenemos en nuestro encaje. Subimos nuevamente con tres cadenas y fijamos en el siguiente macizo. Bajamos con tres cadenas y fijamos en el siguiente medio punto del encaje. Subimos con tres cadenas y fijamos en el siguiente medio punto del encaje. Subimos con tres cadenas y fijamos en el siguiente macizo del motivo. Subimos con medio punto del motivo con medio punto, tres cadenas y fijamos en el siguiente medio punto del encaje. Subimos con tres cadenas y fijamos en el siguiente medio punto del encaje. Subimos con tres cadenas y fijamos con tres cadenas y fijamos en el siguiente medio punto del encaje. Subimos con tres cadenas y fijamos con medio punto del encaje. Bajo con tres cadenas y fijamos en el siguiente medio punto del encaje. Y de esta forma voy a ir uniendo mi motivo al encaje. Nuevamente subo con una, dos, tres cadenas. Aquí está la unión de los dos motivos en medio de ellos fijo. Bajo con tres cadenas y medio punto aquí en el encaje. Y sigo uniendo de la misma forma como hemos venido uniendo nuestro primer motivo. Me han preguntado algunas de ustedes cómo pueden unir los, este, las cenefas a sus servilletas. Las cadenas la pueden unir de esta, de esta misma forma. Con pura cadenita. Bueno, seguimos realizando nuestras cadenas. Tres para subir, tres para bajar. Y unimos con medios puntos. Bien, aquí ya terminamos. Aquí unimos nuestro último medio punto y volvemos a bajar con tres cadenas. Y aquí ya terminamos de unir nuestra puntilla a nuestro encaje. Nuestra puntilla nos luce en esta forma. De la parte de atrás nos va a quedar en esta forma. Así nos luce. Y de frente nos va a lucir así. Espero que me hayan entendido. Espero que les haya agradado. Y ya saben, regálenme un me gusta si así fue mis amigas. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.